El comentario del economista del rumbo, el señor Israel Abreu. Muchísimas gracias, Daniel. Es un privilegio que tú me presentes en el día de hoy. Definitivamente una cara diferente. Yo lo quiero mucho al coordinador, pero caramba. Sí, es justo, es necesario. Claro, agradecer a mis compañeros brillantes todos. Definitivamente un equipo de primera línea. A veces el día se pone medio impertinente, pero hay que quererlo con sus virtudes y defectos. Miren, señores, en el día de hoy traje un compendio de imágenes, las cuales vamos a analizar en su conjunto. Todo esto en relación a la situación fronteriza que vive República Dominicana. Y quiero empezar pidiéndole a Kelvin, que está brillante hoy, Antonio y el coordinador, deben planificar la posibilidad de un aumento de alias Isidro. Sí, definitivamente. Entonces, súmame la primera imagen, profesor, para que las analicemos una tras otra. Y la primera, como pueden ver, establece, y esto fue publicado por Esteban Rosario, un periodista en materia económica, el cual goza de una gran reputación. Dice que los partos de madres haitianas en hospitales de República Dominicana, Esteban Delgado, sí, gracias, suben a 35.7%. Anoten ese dato ahí. Esteban Rosario, muchísima credibilidad, no, Esteban Delgado, perdón, publica que los partos suben 35.7%. Vamos con la otra imagen ahora, la cual establece, y esto lo publica el país, estamos famosos, no, este es la ONU que lo publica. Y dice que República Dominicana debe considerar el cierre de su frontera con Haití, dice experto de la ONU. Vamos bien, ¿verdad? 35% aumento de los partos, y la ONU dice que República Dominicana debe considerar el cierre. Esta publicación de la ONU se dio el 16 de septiembre del año pasado, cuando, un día después del cierre del bulto, del aparataje que se hizo en relación a la situación con Haití. Por otro lado, entonces, tenemos que el país publicó el 16 también, no, el 23 de septiembre, el 25 de septiembre publicó Haití y República Dominicana entran en conflicto por la construcción de un canal en el río Masacre. ¿Verdad? Vamos bien, Palturienta, considerar el cierre y la construcción en el río Masacre. Por otro lado, dice el dinero también que las exportaciones hacia Haití cayeron más de 17% entre enero y noviembre del año 2023. Anoten ahí 17%, eso es el equivalente, para que usted tenga una idea, de 1.200 millones de dólares que se pudieron haber exportados, eso es alrededor de 170 millones de dólares. ¿Verdad? Anote ese dato por ahí. Y finalmente, usted va a ver esa imagen, que Kelvin brillantemente le va a subir, de los haitianos tirando sacos por encima de la belja, profesor. Los haitianos tirando sacos por encima de la belja y cruzando. Ahora, ¿cuál es el resultado? Baja, Kelvin, gracias. ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es el resultado de este desorden y falta de planificación que existe en la frontera? Yo recuerdo cuando hice mi comentario sobre el cierre de la frontera con Haití, con la cual estaba y estoy de acuerdo con que cada centímetro de la frontera entre República Dominicana y Haití sea cubierta, desde el punto de vista de la seguridad, no del comercio. Ese cierre significaba y significó un autoembargo. Eso es como que usted a su mejor cliente, que en este caso Haití es nuestro segundo mejor cliente, tenemos una balanza de pago en positivo, en una balanza corriente en positivo de un 98%. Oiga bien, usted le dice a su mejor cliente, mira, ya yo no te voy a vender unilateralmente. Eso no cabe en la cabeza de ser humano alguno. Sin embargo, entonces el presidente cierra la frontera para todos los fines y en el corto plazo, ya para octubre, teníamos todas las cartas expuestas en relación a la situación con Haití. Y eso nos deja al descubierto y sin ningún tipo de arma o argumento que es irimir frente a la posibilidad de que se construyera un canal como se construyó y que no se pudo evitar y que Haití siga siendo una víctima de República Dominicana, como lo expresó su primer ministro en la ONU también, y que República Dominicana lamentablemente se vio como el estado opresor de un vecino en condiciones desiguales. A todo esto, presidente, y aquí llamar su atención, a usted lo siguen engañando, presidente, a usted lo siguen engañando. Si el cierre de la frontera con Haití en alguna medida hubiera representado alguna solución, la misma pudo haber sido, y aquí felicito a Esteban Delgado, ahora lo dije correctamente, por esa publicación que hizo en relación a que las parturientas aumentaron en República Dominicana un 35.7%, pues hubiera resultado en que la demanda de esos servicios por parte de la haitiana se hubiesen reducido porque la porosidad en la frontera se hubiese reducido. Pero mentira, presidente, a usted le están vendiendo un sueño, a usted lo siguen engañando. Las haitianas siguen llegando a nuestros hospitales a dar a luz en virtud del presupuesto de los dominicanos y de las dominicanas que están supuestas a recibir este servicio. Los siguen engañando, presidente. Pero la verja perimetral que en alguna medida, si hubiese servido para controlar algo, pues nosotros tuviéramos un comercio formal con Haití. Y no tuviéramos esa diferencia que tenemos hoy de alrededor de 170 millones de dólares en nuestra cuenta corriente por el efecto de habernos autoembargado. Sin embargo, los haitianos siguen cruzando cualquier cantidad de cosas, incluyendo armas. Oiga bien, incluyendo armas por la frontera de República Dominicana. Presidente, a usted lo siguen engañando. No es posible que a esta altura de juego exista la posibilidad de que nosotros corramos el riesgo de que en República Dominicana se estén armando armas, se estén armando lo que está pasando en Haití, que estén cruzando esos guerrilleros, esos para mí pudieran considerarse hasta terroristas en función del interés de encontrar en República Dominicana, ¿verdad? Donde guarecerse y además operar desde República Dominicana. Definitivamente, Presidente, a usted lo siguen engañando. La frontera sigue descubierta y no entendemos cuál es el rol de todas las autoridades que pululan alrededor de la frontera entre República Dominicana y Haití. Lamentablemente, debemos llamar su atención y que sepa que a usted lo siguen engañando, Presidente. Finalmente, quiero hacer una salvedad y llamar la atención de cada dominicano en República Dominicana. Hace un momento tuvimos la participación de Francisco, el superintendente de pensiones, el cual nos habló brillantemente de la situación de la superintendencia de pensiones y del régimen de las AFP en República Dominicana en virtud de lo que establece la ley. Pero debo decirle que esos fondos de pensiones, en virtud de lo que establece esa misma ley en su artículo 106, lamentablemente corren un alto riesgo en manos del Estado Dominicano y de sus actuales gobernantes en función de su irresponsabilidad financiera. Si República Dominicana está considerada como el segundo país con posibilidad de caer en default, eso significa que el Estado Dominicano no va a tener en los próximos cinco años ni el dinero para devolver su fondo de capitalización individual ni va a poder pagar los intereses que se supone que debió haber generado dicha ley. Así que manténgase atento, pueblo dominicano, a la responsabilidad financiera del Estado y del gobierno. ¡Gracias!